Las mujeres tenemos una participación importante en los medios públicos. Aún nos falta la equiparación económica y la posibilidad de ocupar cargos dirigenciales de toma de decisión. La ley del aborto fue una discusión transversal en la sociedad. Tenemos que velar todas para que las políticas públicas y la justicia hagan posible su total implementación. Para este año 2021 la continuidad de la capacitación de la ley Micaela en todos los organismos del Estado para los trabajadores y trabajadoras va a hacer que se pueda lograr una mayor concientización sobre las distintas violencias que nos lastiman y aún nos siguen matando en la Argentina. Micaela